Es una realidad. Casi todas las críticas sobre adaptaciones de videojuegos al cine o la pequeña pantalla comienzan hablando de lo erráticos que suelen ser esos productos, cuando vuelves a casa desolado o triste pensando en qué has visto. Pero últimamente hay muchos ejemplos que nos han demostrado que ya no hay que estar temerosos cuando una saga del entretenimiento interactivo da el salto a esos medios. Es ahí cuando te invade la felicidad. ¿Y en qué lado se posiciona Super Mario Bros. la película? La nueva cinta de los creadores de los Minions que ha sido esperada durante años. Y tranquilos, no hay spoilers, porque es hora de sumergirnos en esta película de la famosa saga de videojuegos. ¿Quieres empezar de una maldita vez? Pues sed bienvenidos, familia de Vandal, a esta crítica de Super Mario Bros. la película. Y si estáis listos, vamos allá. Y es que esta adaptación de Super Mario Bros. llega en una época y en un contexto muy distinto si hablamos de aquel estreno en 1993. Porque hay que decirlo, el resultado es totalmente opuesto. Con la implicación como productor de Shigeru Miyamoto y un amplio equipo de Nintendo, era previsible que fuera una cinta respetuosa con Super Mario, el videojuego y el personaje, con las otras caras del riñón champiñón y con el legado de la compañía japonesa. La cinta de los 90 era un sinsentido en imagen real que evidentemente conseguía sorprender, aunque probablemente no de la manera que querían sus productores. El film que llega ahora es, por el contrario, bastante previsible, pero es una película de animación fantástica, ligera y muy, muy divertida. Y vale, es cierto que el argumento no es muy novedoso. Mario y Luigi siendo fontaneros, Bowser queriendo dominar el mundo, la princesa Peach que dejará a Mario que le acompañe en su aventura, el salvar al larguirucho de los peligros en los que la trama lo meterá, los sucesos que cuenta y los valores que trata de transmitir ya los conocemos de sobra. Pero esa historia de poco más de hora y media de duración tiene un ritmo tremendo que constantemente está pasando de una gran escena a la siguiente y que tiene de todo, acción, misterio, humor y hasta pizca de drama. Es el peso, la calidad y el espectáculo de un buen puñado de secuencias que se quedarán en nuestro recuerdo. Y con un final por cierto de esta película en el que dudamos mucho de que Nintendo y el estudio Illumination dejen aquí sus aventuras en el reino champiñón. No lo decimos solo por el arduo trabajo y los muchos años que ha llevado materializar este proyecto, sino porque para muchos, sobre todo para esos chavales que no hayan jugado mucho a un Super Mario, a partir de ahora Peach será la Peach de Anna Taylor-Joy, con agencia y un protagonismo casi compartido con el fontanero. Será difícil pensar en Toad sin que se venga a la cabeza la interpretación de Keegan-Michael Kaye y Jack Black es tan Bowser como Bowser es Jack Black, quien por supuesto tiene su desternillante número musical en la cinta. Pero si hay algo tan importante en esta película como sus personajes son las referencias, que aquí van más allá del guiño. Sí, hay cientos de detalles, de elementos en pantalla que señalar con el dedo para demostrar tu conocimiento sobre la compañía japonesa, pero la constante referencialidad no se interpone, como suele pasar en el camino de contar una historia buena y divertida. La referencialidad, o mejor dicho, el legado insondable de una compañía que ha transformado la cultura contemporánea, se utiliza para narrar, como está mandado. Y otra cosa por la que destacará durante mucho tiempo es por lo técnico. El equipo de Illumination no solo sabe dónde cortar la escena y a cuál pasar a continuación, dónde colocar la cámara y a qué personaje enfocar en las habituales secuencias multitudinarias, sino que también ha puesto en pantalla la película de animación 3D más espectacular que recordamos. La textura de cada superficie, la calidad de los efectos, la complejidad de las animaciones, la expresividad de los personajes... Hay momentos de no creérselo. Es una pasada. Al igual que la música, los temas de Koji Kondo pasan por unas épicas recomposiciones orquestales por Brian Tyler que encajan como un guante con el tono de una película donde tampoco falta la música, muy reconocible para los padres, los tíos y los abuelos que acompañan a sus chavales al cine. Pocas palabras para la conclusión final. Super Mario Bros. la película es una genial cinta de animación para toda la familia. Divertidísima, espectacular y con un ritmo casi frenético, pero muy bien medido. Una producción que desborda cariño por Super Mario y que de alguna forma nos recuerda que este personaje inmortal nos ha alegrado toda nuestra vida y que lo hará durante muchísimo tiempo más. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo y dejándose en los comentarios qué os ha parecido Super Mario Bros. la película. Si os ha encantado igual que a nosotros, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal!